qué sopa mi gente de youtube saludos el día de hoy vamos a estar hablando sobre oa seguir hablando sobre lo que fue el fire factory the injustice 2 pues ya con la cabeza más fría y viendo todo lo que trajo el vídeo lo primero que quiero decir chico es que bueno no me mal interpreten por por lo de mi reacción del vídeo de reacción yo no tengo nada en contra de las tortugas ninjas para nada al contrario las tortugas ninjas me encantan es de esas cómicas que bueno que marcaron mi infancia y que me gustaban demasiado de hecho hasta juguete llegué a tener y sé que muchos de ustedes también tienen muy buenos recuerdos de las tortugas ninjas así que bueno yo sólo quiero decir que no me malinterpreten que no tengo nada en contra de ellas y que bueno en el momento ese bueno estás en un viendo un vídeo esperado te muestran a acto un espectacular en chantres espectacular y bueno tú tienes la cabeza puesta en personajes de dc y de repente te muestran a las tortugas ninjas y bueno tú quedas como guarda focus app pero bueno más que todo aclarar eso y que bueno ese fue el motivo de mi reacción no sin embargo me encantan las tortugas ninjas pues si no has visto el vídeo de reacción aquí en la descripción te lo voy a dejar abre otra pestaña y vete a verlo y luego regresa y sigue viendo este a ver qué trajo el fire pack 3 ya tenemos los 23 fire pack que fueron anunciados ya están completos yo debo decir que de los tres sin duda alguna el primero es el que más me gusta redwood star fire y sub 0 redwood y star fire fueron yo creo que antes de salir el juego antes del lanzamiento del juego los personajes más pedidos sin duda alguna en en todo foro en twitter en facebook en todos lados tu veías redwood star fire redwood star fire y pues de derland lo complació a aquellos fans de estos personajes y sub 0 bueno venía a cumplir con ese rol que hizo escorpión en injustice 1 el personaje invitado de mortal kombat y todo por eso lo vimos normal por eso nadie batalló de sub 0 ni dijo nada porque era algo como obvio algo que no estaba escrito pero que ya se sabía de más bueno ningún fire pack la verdad es que me ha llenado me ha gustado en su totalidad porque ahora el tercero bueno no tiene personajes de meca como lo tuvo el segundo tuvieron el segundo y el primero pero bueno te meten a las tortugas ninjas que para mí como que bueno en el momento no me cuadraron y no me siguen cuadrando creo que en mi vídeo reacción dije que las tortugas ninjas son de otro universo y ahí creo que me equivoqué porque son cómics de no importa que sea el tramo de los cómics diferente pero son cómics y de hecho bueno me he enterado que en algún momento las tortugas ninjas formaron parte hasta de cómics de dc hay un cómic de batman de batman con las tortugas ninjas por lo que he podido ahora enterarme por imágenes y esto y lo otro y o sea que no son para nada universos diferentes sin embargo aún sabiendo esto las tortugas ninjas no es que como que me terminan de convencer a ver los personajes del fire pack 3 atom fue el primero en mostrarse hace un par de semanas ya ya sabíamos de antemano que iba a ser ato y la verdad es que a todo fue un personaje que la gente lo pidiera lo solicitará mucho pero sin embargo tuvo muy buena aceptación porque es un personaje de dc estéticamente a todo luce espectacular creo que será uno de esos personajes que como flash tienen un gameplay que trae hype y lo digo más que todo por sus especiales y los que a todo esto es un personaje el cual la verdad espero mucho en cuanto a las animaciones espero que sean animaciones bastante espectaculares y muy agradables a la vista en cuanto a su sistema de personalización no me lo imagino como muy lleno de chécheres sería como más bien que el cambio de color en los shaders la verdad no veo como añadirle gears a atom no veo por donde pero bueno ya tocará esperarlo en cuanto al chantres bueno creo que todos al momento de ver a la chica de una vez pensamos en ella sobre todo por el dije del collar yo yo dije en chantres por él por el dije del collar y pues creo que nadie se equivocó en el chantres la verdad es un personaje que yo no sabía mucho hasta que la vi en la película al escuadrón suicida y de hecho creo que así muchas personas pero he podido ver que hay muchas versiones o no muchas varias versiones de ella y me quedo sin duda alguna con la de la película porque para mí ese aspecto como de demoniada creo que le da un toque de misterio al personaje que le queda espectacular el diseño de ella en el juego ahora por lo que se ve en su traje de defecto la verdad me encanta la animación de cuando se transforma en esa especie de bruja me encantó la verdad es que de chantres nada mal que decir y en cuanto a los gears sí creo que va a ser una de las que mejor personalización tenga porque a una bruja oa este tipo de personajes si se le puede como ya inventar más cosas así que bueno la verdad yo estoy bastante contento con el chantres y pues en cuanto a las tortugas ninja la verdad no sé de dónde salió esto nadie sabe de dónde salió de esto y bueno y no me refiero a no lo digo en en mala manera si no me refiero al tema de que siempre siempre casi o casi siempre en el tema de personajes dlc hay filtraciones y temas de esto y bueno si hay igual si hay igual al si algo perdón hay que reconocerle a netherland es que el factor sorpresa en la presentación de este fire pack 3 fue espectacular porque nadie en el mundo esperaba a las tortugas la verdad es que cuando todos vimos el saic caer en medio de atom y el chantres pensamos en milena por lo del tweet de un día anterior no en la semana que demostraba milena y decía chica y los que y pues todos pensamos en milena si o no que lo pensamos pues yo me dije que milena de verdad se atrevía a meter la una habiendo dicho de que no la iba a meter pero bueno luego al ver a este hombre con esa chaqueta tiempo de detective pensamos en rocha y aunque sinceramente yo no yo a mí ni me pasaba por la cabeza rocha porque yo estaba todavía como con milena pero bueno tampoco fue él fueron las tortugas niña y la verdad es que a mucha gente la verdad es que he notado que le ha encantado sobre todo a la gente veterana de la comunidad porque muchos dicen cuando en el pasado nos imaginamos ver en un juego de pelea a las tortugas niñas el juego de pelea formal por así decirlo o de una empresa que se dedique full a juegos de pelea como netherland o como warner bros y donde de rango y bueno a muchos les trajo como ese toque de dos tal día de qué bajo las tortugas niña en un juego de pelea que se juega competitivamente y pues bien por por esas personas que les gustan gente muy respetada lo que es la comunidad de juego de pelea ha puntuado muy bien la participación de las tortugas niña y bueno bien por ello por lo que les gusta sabemos otros que estamos todavía un poco dudosos pero bueno la verdad yo estoy bastante contento de que la comunidad lo haya tomado bien yo tenía mucho de que de que bueno fuera fuera malo no para el juego para la comunidad pero no yo creo que la aceptación ha sido bastante bueno aunque por allí sobre los bebés de vuelo de que ahora en el fire pack 4 vendrá que si ronald mcdonald que si vendrá o algún pokemon algún caballero el zodíaco que si el chavo del 8 el chapulín en fin memes sobran pero bueno ahí están las tortugas niña la verdad es que también se ven gráficamente lucen espectaculares me encanta como se ven y vuelvo a esperar el gameplay ahora ese es un tema en el que quiero centrar este vídeo cómo será el gameplay de las tortugas niña yo tengo cinco teorías que bueno tengo cinco ideas de cómo más o menos puede ser el gameplay de las tortugas niña que les quiero mostrar a continuación o les quiero decir a continuación y pues ustedes me dirán cuál de las cinco ustedes creen que sea la más correcta o si alguno de ustedes tiene alguna otra idea pues me lo pueden hacer saber también como primera opción tengo ésta de que las armas sean habilidades que no se permita jugar en modo competitivo como ya sabemos que todos los personajes tienen habilidades pero las habilidades no se pueden usar en modo competitivo bueno está de que las armas se utilicen como habilidades solamente pero esta opción la verdad la pongo la mención de primera y la descarto la mencionó porque es como una opción está allí pero la descartó porque en el tráiler nos muestran a las cuatro y eso da a entender de que podemos usar a las cuatro de manera normal y cuando digo de manera normal me refiero a modo competitivo nuevas que se puede usar en todos los modos de juego de del juego valga la redundancia entonces esta sería como la primera opción que las armas sean habilidades la segunda opción podría ser de que utilicemos a una tortuga y que el trade sea que las otras tres nos asistan o sea que ellas sean como asistentes que salgan y golpeen algo así como sucede en marvel versus cap con cuenta algún cof del 2000 por allá que yo recuerdo que usaba se usaban strikers se decía lo que entraban y golpeaban a tu oponente como para ayudarte entonces creo que no es una idea aunque parezca algo loca no es loca para nada ni sale de contexto ya que yo me baso en la parte del vídeo donde michelangelo le dice a las otras tortugas no una vez aparece dice tips on the magic girl haciendo referencia a enchantress en cuanto a la pelea con atom y leonardo le responde we work as a team mikey nosotros trabajamos como un equipo y es algo que aunque parezca tonto puede ser que sea que sea como una especie de pista una un hit en cómo va a ser su gameplay trabajamos como un equipo entonces puede ser que utilizas a una y las otras entran por medio del trade o algo parecido y te ayudan golpean al oponente esta sería la opción 2 la opción 3 sería que por defecto bueno picamos a la tortuganilla y la personalizamos por medio de shaders y gears como como se hace con sub 0 que bueno que si le pones un shader amarillo se parece a escorpión que si le pones un shader verde se parece a reptil etcétera o sea sería como el tema de personalizarla esa sería la tercera opción y la cuarta opción la penúltima podría ser que el trade sea variar entre las armas esta es una muy muy probable que el trade sea variar entre las armas parecido a lo que hace un wonder woman pero sin que sea random que puedas escoger ponte que abajo 0 en playstation no sé cuál será ese botón que xbox creo que el b o abajo 4 para hablar más universalmente sea por ejemplo la de leonardo adelante 4 sea la de la raf rafael atrás 4 la de michelangelo así o sea que el trade sea variar entre las armas night wind también tenía algo parecido en x justice 1 la verdad es que está para mí me parece una muy factible y muy divertida usted sabe lo que lo que en medio del gameplay tú puedas cambiar de de tortuganín ya la verdad es que sería súper súper espectacular la última opción chicos que se me vino a la mente es que simplemente podamos escoger cada tortuga como personaje exactamente como hicieron contra y board en mkx exactamente lo mismo y estoy más de un 90 por ciento seguro de que yo creo que éste va a ser en la forma en que podremos jugar con las tortugas ninja escoger a cada uno y bueno yo creo que que el mejor precedente o lo que más apoya esta teoría es el hecho de que tuvimos a traidor en mortal kombat x siendo cyber sub 0 sector cyrax smoke 4 en 1 y esto sería también muy muy bueno porque en vez de un solo personaje invitado ganaríamos cuatro o sea ganaríamos tres más prácticamente y pues chicos estas son las cinco teorías yo creo que que la verdad todas son factibles quizás a otras más más locas que otras pero las cinco están allí y pues si ustedes tienen alguna otra idea que les venga a la mente pues me lo hacen saber yo me voy totalmente con la opción 5 creo que cada tortuga será utilizable jugable y pues creo que así será la verdad y pues chicos ese era el vídeo que les quería traer el día de hoy vuelvo y repito no tengo nada en contra de las tortugas simplemente pues el momento en el que tú estás esperando personajes de ese y te muestran a las tortugas de ella yo creo que a cualquiera los deja como como fuera de base entonces pues chicos eso no sé qué opinan ustedes cuál creen que de estas teorías sea la correcta tienen otra diferente déjenmelo saber en la caja de comentarios y pues nos vemos chicos en un próximo vídeo si este vídeo te gusta este tipo de vídeo te gusta dale me gusta al vídeo suscríbete al canal si te gusta mi contenido y pues nos vemos en un próximo vídeo chicos chao